Grupo Cero Televisión Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bien, Norma. Esta es la semana de vacaciones, ¿no? Estamos grabando en semana de vacaciones, efectivamente. Nadie trabaja. Sí, por supuesto. Además, estamos en pandemia, así que van a ser vacaciones a medias. Ajá. Para todo el mundo, me imagino, que hay mucha gente que, como se tiene que quedar en Madrid, pues siguen trabajando. Así es, sí. Bueno, vamos a los cuentos, entonces. No me cuenten más cuentos, decía León Felipe, en un poema. No, que no me cuenten más cuentos. Bueno, pero vamos a seguir. León Felipe, no te voy a hacer caso hoy. Sí. ¿Y cómo se llama, cómo se llama tu cuento? El cuento de hoy se llama Una mujer todas las noches. Una mujer todas las noches. Qué bonito. Eso, eso ya es una. Ok, muy bien. Bueno. Entonces comienza. Le puso la pantalla en azul, porque estás con el título, ¿no? De pronto se apagó el motor y el coche detuvo su marcha. Estábamos en el costado de una ancha avenida, pero era tan de noche que todo estaba y se veía deshabitado. Solo nos quedaba la posibilidad del teléfono para preguntar qué podía ser lo que nos detuvo. A través de los agujeros del cielo se veían las ventanas iluminadas del pueblo cercano, donde tendríamos que dirigir nuestros pasos. Se oía un lejano rumor y en el aire ya flotaba el perfume del mar. Tuvimos que pernoctar bajo el techo de zinc de un enorme galpón, que habría sido un molino de harina, donde se acumulaban los arneses y otras guarniciones de caballos, reventados por el uso y el descuido, y la paja podrida rodeaba a un antiguo holandó esos carruajes típicos del campo tirados por caballos. Sobre un costado había tizones de un fuego extinguido. Por un instante la noche no se ceguecía, y los ojos redondos que no veían más que a la noche en su hondura ahora miraban la luna redonda que nos iluminaba. Al amanecer salimos de nuestros sacos de dormir y comenzamos a caminar hacia el pueblo que se levantaba a la orilla del mar. Llegamos hasta una casa que era un pobre comedor lleno de polvo y en la mesa platos que nadie había tocado y manchas oscuras en las paredes y flotando en el aire. Y flotando en el aire una sombra invisible, pero palpable al mismo tiempo de alguien que seguramente había estado. No era seguramente ese destino el que buscábamos para nosotros y decidimos continuar la marcha. Caminamos por una calle de tierra que nos llevaría hasta el mar, cruzándonos con algunos hombres madrugadores, destilando de sus ropas el olor a pescado y tiradas en el camino herramientas oxidadas que alguien había dejado al pasar abandonadas. La silueta de una anciana atravesó la calle y se internó en los pastos arrastrando el andar y rápidamente la perdimos de vista. Una canoa más adelante con un hombre dormido dejando escuchar su respiración que evocaba el ruido monótono de las olas y el batir lento de los remos en el agua y su propio cuerpo quieto que terminó escurriéndose como algo vivo hasta el fondo del mar, olvidándose tal vez de tantas maravillas vividas y de tantas estrellas que iban desapareciendo para dar paso a los primeros rayos del sol. En medio del campo despojado apareció una construcción con una torre y una cruz sostenida en la punta que seguramente había sido la iglesia del pueblo dejada ahora de lado y entre sus muros destruidos y carcomidos por el tiempo apareció él. Una botella caída y un rostro sombrío caminando entre esas ruinas nos detuvieron y nos animó a preguntarles si íbamos en buena dirección para llegar al mar. Pocas palabras salieron de su boca y casi entre susurros nos contó que al mar no iba nunca, que se había refugiado desde hace mucho desde hace mucho en ese solar y que nunca salía porque a él le gustaba más vivir de noche. Es más, su vida estaba en las noches. Lo llamaban el plateado porque vivía entre las ruinas y parecía con el brillo de la luna un pez muerto sacado de las profundidades de las aguas. Y también le decían el solitario porque estaba siempre lejos de las plumas de los pájaros marinos y lejos del verano pero sosteniendo a solas todo el peso del mar y una leyenda que revivía cada noche cuando la crueldad encendía sus fuegos nocturnos y se producía el encuentro con sus espectros. Se quedaba allí esperando la noche para volver a ver el fantasma de la monja desnuda levitando a lo largo del claustro de la antigua capilla en la luz de la luna y poder entablar con ella ese diálogo imposible donde trataría de convencerla que ella era de carne y hueso una carne predecible y voluptuosa musitándole palabras que eran promesas siempre equivocadas promesas de convertirla en una reina y que se dejase acariciar por sus manos que se perdían en medio de sus súplicas porque ella no quería obedecerle. Preguntas y súplicas sin respuestas una pasión desierta y el eco de la sangre dibujaba círculos cada vez más grandes en ese mundo infinito donde el tiempo como un eco retumbaba obsceno sobre el relato de una larga historia que se inventaba que él se inventaba para hablar con la muerte las alucinaciones eran productos de aquellos besos larguísimos nunca dados sobre su cabellera derramada y suelta en el agua con sus pies desnudos lanzando la música de las olas del mar con las diosas que siempre la acompañaban bailando a su alrededor con grititos y guisas de festejos mientras algún pájaro dibujaba figuras acrobáticas en el cielo con la misma lentitud con que desaparecen las cosas de este mundo y se transforman en arenas en medio de los años y él encontraba su arena en medio de la ruina donde todas las noches caía embrujado en los brazos de su mujer despojada de sus hábitos caída del cielo como la lluvia porque ella ahora era la lluvia misma que él besaba y bebía con la boca abierta para poder tragar a la ausencia misma vagando por las ruinas de su casa que al final era la casa de sus adioses y el eco del tiempo retumbando en su sangre enloquecida recorría su cuerpo con lentitud todas las noches relatando una larga historia inolvidable plasmada en la desnudez de una vida desaparecida donde él tejía su propia constelación para poder reinar en la lineal desgarradura del cielo cuando se junta con el mar muy bien bravo Norma muy bien una historia muy bien y se llama una mujer todas las noches sí claro de esa manera ¿no? sí claro ¿no? claro pero muy bien muy bien la descripción me gustó también ¿no? a mí también me fui a América ¿ah sí? sí me quedé ahí ¿no? en los paisajes esos caminando el plateado me encantó ajá lo del plateado el pez muerto ¿no? el pez muerto iluminado por la luna ¡uh! así lo vi lo vi al señor ahí con sus botellas de alcohol ahí vacías ahí como vivía de noche sí vivía de noche me gusta vivir de noche y bueno y se alucinaba ahí ¿no? con la mujer sin hábitos era era el cuerpo de la monja la monja sí desnuda ¿no? claro porque a mí no sé si digo porque se me articuló ahí un montón de historias porque me fui también a me fui a ese ese campo de que me enseñaron en las películas del descubrimiento de América ¿no? de 1492 sí ¿no? de esas ahí de esos lugares así frondosos con un montón de vegetación y como como un pueblo instalado de los españoles medio abandonado medio desconstruido y después hay otro lugar también en Sintra en Sintra en Portugal hay un un castillo en ruinas que a mí me impactó cuando lo vi y que también se mezcló con eso y después se mezcló también con esa historia de una película que se llama Narciso que no me acuerdo quién es de un americano y donde hay el Narciso es una película excepcional donde hay unas monjas que les mandan a la India a habitar un edificio que es dado por el pueblo ahí que les dan ahí para el convento pero es un antiguo Arem es una Arema Arem de los árabes exacto bueno ahí es de los hindúes y entonces claro hay un montón de pinturas en las paredes todas eróticas es como el Kavasutra ahí en las paredes y viven ahí las monjas ¿no? y entonces digo porque también están arriba bueno que son todas imágenes ahí de paisajes bueno está muy bien eso ¿no? como el lector va construyendo ¿no? porque ni siquiera fue en América fue en España está diciendo ah ¿ves? no no yo me fui yo me fui lejos pero bueno es la la que escribe ¿no? la que está la que está relatando te quedaste por aquí ¿no? son palabras son de otro de otro lugar ¿no? pero este sí está bien ¿no? es lo que supieren tantas cosas ¿no? a lo mejor es un detalle que me quedó fijo en la memoria porque también pasó pasó de verdad que el coche se detuvo se paró ¿no? pero bueno pero después se mezcla a la realidad con toda la fantasía y así se escribe el texto ¿no? porque son cuentos y me parece además que estoy muy con el relato con la descripción el relato ¿no? cosa que a veces me voy del relato y entro en un en una metáfora pura digamos ¿no? más metafórico este ¿no? este es más este como secuencial digamos ¿no? sí, sí, sí con una historia ahí con personajes que se encuentran claro bueno son dos maneras ¿no? que irán en el libro supongo a ver ¿para cuándo? ¿para cuándo? tenemos ahí el tomo dos estamos esperando el tomo dos el tomo dos porque el tomo dos sería el tomo tres es que eso ya iría al tomo tres por eso entonces queremos el tomo dos ya primero para poder leerlo sí es a publicarlo porque si no se acumula y después ya después es muy laborioso ponerse a publicar ahí la primera censura es la del autor que no publica claro bueno la primera es la que no escribe ah bueno la que tendría que estar escribiendo y que no escribe sí y después la que acumula las hojas en un cajón ¿no? claro sí esa es otra censura bueno adelante a ver contame de Madrid de Madrid de Madrid hay el libro ese que ah de vivir en Madrid mi imperfección mi imperfección para calmar mis lamentos busqué en páginas olvidadas aquel grito de miedo y el cuerpo de aquella juventud sosteniendo las tormentas en el silencio de las noches la voracidad de quererlo todo al mismo tiempo se encontró con las imperfecciones de mis curvas y un cúmulo de errores tan graves que a veces se pagan con la vida la rapiña de una madre y de un amante se instalaron una vez en mí vagabundeando por palabras sueces y persecutorias llamando al entredicho dos mujeres buscando en ellas mismas una perfección y que solo encontrarían un ruinoso modo de vivir un lugar desbocado indeciso mientras sus venas se colmaban de un flujo venenoso frente a la rotación de los seres tan inalcanzables como astros tal vez fuera yo la apasionadamente contrahecha con un ligero temblor y una respiración agitada dirigiendo el viaje a lo profundo de los ojos del mierlo que merodeaba en mis ventanas espiando al despojo que sería su presa tantas mutaciones propicié defendiéndome de las ardientes desapariciones de cara cuerpo y cara caricia en un espacio cuyo clima es el vértigo que arrastra y desparrama los remordimientos de almohada las cartas vacías los personajes estériles y resplandecientes a la vez los sentimientos confusos sin saber del todo junto a quién he vivido una belleza que se esfuma y fugitiva prepara en las sombras su veneno llenando las venas de fantasmas gentes de rostros que flotan en la niebla humeando el fuego de los desenfrenos tiempo y perduración reventando la piedra en el vaivén de la vida amigos que partían en un deambular perdiéndose entre el bien y el mal cercanos a la sabiduría que encendieron la antorcha donde quedó la luz y el aliento visionario y la noche fue la celebración de lo perdido después el tren partió y alguien gritó en la vía perversa que no sabía y que a la vez sabía del corazón ultrajado y de la muerte salpicando con espuma de mar mis ojos que eran mis propios ojos ciegos caminando entre las imposturas cantando con las voces de los que amé plegarias de ayer que encierran en una frase imperfecta un sueño de silencios nacido de la tierra bravo ¿eh? bravo verbo ¿no? también que viaje ¿no? pero muy bien ¿eh? muy bien mi imperfección da ganas de escribir un poema que se titule así ¿no? se va a parecer bastante a ese a ese sí claro estado incierto no sé a veces me aferro a la impotencia como si ella fuera la única que conservara la orgía y el olvido una mezcla venenosa que disuelve el corazón y sin embargo le permito que me habite sumergida para siempre en un océano sin imágenes mi piel se enfría y se atropella en una tierra por la que escapo en todas direcciones buscando una ciudad un techo algún idioma llego furtiva a un reseco lugar vacío de vestimentas y de muebles que se abre a una llanura blanca a lo largo de mi espalda por donde corren perlas que son lágrimas y no aparece ningún pájaro en mis sueños aventando las llamaradas que son solo fiebres de costumbres esas enfermedades que inundan mi memoria en la inconstancia que se tiende al sol el desorden cierra mi boca como si hubiese muerto y huyen de mí los vocablos de la copula y la sabia se trastoca y me regala un paso de locura y me regala un poco de locura hasta caer en versos de salud tenebrosa que anticipa en un tambor lleno de polvo el sonido de piedras que serán mi única fortuna recojo mis palabras de idiomas insaciables y huyo de alguna pasión de soledad sin reconocer si estuve aquí o en sueños recobro el grito aquel de las desgarraduras y busco en un estado incierto huir porque los exorcismos no me alcanzan para curar el desamparo de haber vendido el alma a un ovillo de garfios que se enclavaron en el tiempo como si este fuera una montaña o la roca de algún paraíso de profundos reinos agotados donde me someto y huyo volando como el tiempo de las estaciones para alabar lo que no aconteció de mi existencia son ofrecimientos de quietud donde hay gestos antiguos comandan la inefable desgracia del insomnio peleándose con la implacable luz del mundo llena de furia que estrangula con filo de navaja los latidos de sangre hechos de desvaríos alcoholes de quemar que caen en el sitio de algún destino ennegrecido que bueno ¿no? el final me encantó recobro recojo mis palabras recobro el grito y pa 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 alcoholes de quemar alcoholes de quemar que caen en el sitio de algún destino ennegrecido muy bien ¿eh? era un estado incierto estado incierto estado incierto bueno leo otro el goce interrumpido jugué contra mí misma y no gané en los vértigos de los años prohibidos y del futuro incierto ya lo dijiste ¿ves? jugué contra mí misma y no gané en los vértigos de los años prohibidos y del futuro incierto niña de mi juventud pasando por los desfiladeros donde los juegos no eran los del amor que imaginé aquel fuerte como un carro cargado de sueños incumplidos se unía al carromato un camino repleto de animales domésticos que resolvían sus pasiones en temerarias luchas intestinas y se sumaba al circo un espectáculo que era ver a una madre magnífica divinizada por mi imaginación arrollando a su paso todo crecimiento pasen a ver pasen a ver el orden viene del mar y no tiene luz antes de que aparezca una niña sin mujer atrapada en los razonamientos de una fuerza de siglos fue llevada a la cama donde dormitaba el cielo bajo su cuerpo despoblando el mundo del que estaba ausente era el mundo de los hombres donde ella se paseaba como la más bella vestida con vestidos áridos por cuyo escote no escapaba el amor sino despojos de alguna maravilla resplandeciendo en la noche donde todo se pierde y nada se alucina todo era un dormir de espaldas a la vida pero como cuando duermo hablo la boca abierta se liga a los abismos y algún rostro aparece disipando las burlas los que hablan sin saber fueron mis maestros de ternura y el dolor de la partida no asentó en ninguna capital ni resplandeció en la noche un plumaje de perdición ni un cuchillo arrastró mis pestañas ni mis cabellos llevaron los signos de las sombras solo que ya no soy la misma con la boca cerrada escucharé como música mis despojos de maravillas que tornan vaguedades y estarás tú hablándome de las formas para inquietarme un poco el goce interrumpido y estarás tú hablándome de las formas ¿no? para qué recorrido qué recorrido el poema ¿no? hay una empiezan con la madre ¿no? ¿eh? y empieza con la niña vaya sí sí y con la madre también ¿no? sí que la madre ocupando todo el lugar hasta que de esa madre ¿no? la niña se despeja un poco y aparece ¿no? y aparecen los hombres sí apareces tú hablando de las formas para inquietarme un poco ese está lindo sí pero solamente un poco bueno muy bien muchas gracias por esa poesía Norma es una maravilla bueno te voy a leer mi ejercicio ¡ala! ¡buena! se llama El tartamudo vamos a ver te lo voy a poner aquí así El tartamudo sabía gritar con un sonido único limpio y salado era un torbellino desbordante ahí residía la esencia en llamas la presencia de una identidad futura su potencia varonil deslumbrando los viajes más lejanos y cuando caía por la rama y cuando caía por la rampa cada instante atrapaba su ser oscuro y lo silenciaba la presión del aliento quedaba mansamente extendido en frases tatuadas en el aire a él le gustaba el desconcierto que provocaba en los diálogos esos testigos lujuriosos dejaban de escucharlo para quedarse con las vacilaciones de su voz un día a la salida del trabajo le interpeló el conserje en la entrada del teatro disculpe mi osadía señor pero mi mujer insiste todos los días y hoy me amenazó dijo que era una piltrafa que si no venía a hablar con usted quitaría todas las fotos de mis parientes de la casa esa idea devastadora me impulsa hoy aquí yo no puedo vivir sin los espejos de mi alma tan bondadosos han sido todos y tan muertos están ya me entiende señor a veces alcanzan un nivel de irrealidad tan necesario que se han vuelto imprescindibles para convivir con mi esposa los reflejos de mi pasado desaparecido esta vestimenta de escalofríos esos silencios muertos atravesándome a cada instante es un andén un andén de vida como lo es ella el tenor le dio la mano y respirando levantó su brazo con él del conserje en dirección al escenario y abriendo la voz de par en par cantó como me pasa a mí muy bien muy bien lindo muy bien Clemón está lindo ¿no? es la sentencia cada vez muy bien te veo te veo ahí veo vamos a continuar claro claro que vamos a continuar sí sí que ya vamos a seguir vamos a seguir sí sí pero claro pero tienes que publicar ¿no? porque así se hace todo más redondo ¿sabes? se justifica todo todo tiene una ya está ya hay una pata floja ahí coja ahí claro está bien bueno muy bien me has convencido genial busco fotos ya está armado el libro falta detalles ¿no? muy bien muy bien así que bueno nosotras seguimos la semana que viene sí felices pascuas igualmente bueno pero creo que este programa ya habrá pasado ¿eh? así bueno sí que ya han pasado las vacaciones y hemos retomado el trabajo viste que tengo un poco de color de los paseos por Madrid así y supongo que tendré espero bueno hasta la semana que viene nosotras seguimos escribiendo y aquí estaremos un abrazo a todos muchas gracias chao chao adiós ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando departamento de clínica grupo 0 somos especialistas en psicoanálisis te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas llamas al teléfono 91758 1940 940.